El juez espera el momento preciso, allá van las participantes, salida muy pareja, trata de destacar Carita de Rosas, pero rápidamente por la parte interior se viene Miss Cracker y por dentro de White Queen a pelear por el primer lugar. Ardomina ligeramente Miss Cracker, ahora Reina Cristal se mete por el centro, por la parte exterior Carita de Rosas y de White Queen, las cuatro alineadas, dejando a Princes Valeria en el último puesto a largo y medio. Están recorriendo el primer cuarto de milla, sigue la dura pelea entre de White Queen que va pegada al riel al lado de esta Miss Cracker con Reina Cristal y Carita de Rosas, corre a medio largo en el cuarto lugar, última Princes Valeria a tres y medio. Abrieron en 23 segundos clavados de White Queen, dominando ligeramente la competencia, presiona Carita de Rosas por la parte exterior, también Reina Cristal y Miss Cracker, las cuatro siguen peleando. Mientras tanto Princes Valeria avanza cuando entran ya al derecho, Carita de Rosas dominando, Carita de Rosas intenta escaparse en los 300 metros finales, Princes Valeria se lanza por la parte exterior de la pista, Carita de Rosas adelante en la mitad de la recta, Princes Valeria la iguala por la parte exterior, Princes Valeria se está adelantando, intenta regresar Carita de Rosas pero les gana, Princes Valeria, número tres por medio largo. Segunda Carita de Rosas, tercera Reina Cristal, cuarta de White Queen, última Miss Cracker. Carita de Rosas. Carita de Rosas.